Muy buenas, pues vamos a informarnos sobre este evento Bonchill, invierno de 2021, el evento Bonchill, el enfriamiento de huesos. Saca los suéteres feos y deja que suene la campana de los lamentos. Diz by Daylight da la bienvenida al invierno con el evento Bonchill, que presenta una nueva y emocionante mecánica de juego de muñeco de nieve, cosméticos y amuletos navideños desbloqueables. Inicio de sesión diario de moneda en el juego, nuevos filtros de Instagram y mucho ambiente festivo para disfrutar. Las maravillas de invierno, desde el 9 de diciembre a las 11 AMET, al 23 a las 11 AMET, los ganchos, casilleros, generadores y barriles con temas navideños agregarán un toque de alegría al reino. El artículo Winter Party Starter, ideal para dejar a killers ciegos por la nieve, se alineará en Blood Web en Bonchill. O sea que, los... supongo que están hablando de los petardos, que sirven para poder cegar al killer y que bueno, nosotros vamos a encontrar sí o sí en el árbol de sangre. A ver... Qué bonito con el farol, me encanta. Qué bonito con el gancho y el regalo, el regalo que abajo no te lo pierdas. Qué bueno, qué bonito. Ah bueno, sí, lo dejaré así. Juego de Snowman, el muñeco de nieve. Bonchill introducirá 6 muñecos de nieve en cada prueba. Estos muñecos de nieve proporcionarán refugio a los supervivientes en un momento de necesidad, tal vez incluso permitiendo un escape desesperado a través de las puertas de salida. Si logra escapar dentro de un muñeco de nieve, obtendrá una recompensa navideña. Por supuesto, si un asesino destruye a un muñeco de nieve mientras hay un superviviente dentro... Bueno, la nieve no puede ofrecer mucha protección. Independientemente del resultado, realizar interacciones fúnicas con muñecos de nieve como asesino o superviviente le otorgará recompensas cosméticas exclusivas. Suéteres feos, me encantan los quiero todos. La participación en el evento Bonchill desbloqueará los cosméticos de recompensa de la colección Ugly Sweater, con suéteres para Junjin Lee, Mikaira Raid y el recién llegado Jonah Vásquez. Está muy chulo. Armas para eventos de enfriamiento de huesos. Desliza algunos juguetes mortales debajo del árbol con la colección de eventos Bonchill, que incluye desbloques festivos raros y mortales para The Grave y The Hague. ¡Qué guapo! Está muy guapo, ¿eh? Ojos escarchados. Regalo a los supervivientes un resplandor glacial con los nuevos cosméticos Frosty Eyes para The Trickster y The Artist. Encantos exclusivos. También puedes desbloquear tres amuletos con temática de invierno. Cocoa Deep, Christmas Inferno y Gift Hat. Un regalo que es tan gratificante para dar como para recibir. Oh, es que esto me recuerda al... Ay, no me acuerdo. Al Little Inferno, eso. Christmas Inferno. Que coa Deep, que bueno. Y Hatch Gift, la Hatch. Recompensas de inicio de sesión diario. Todos los días, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero del 2022, se le proporcionará una forma de moneda del juego al iniciar sesión en Deep by Direct. Cada periodo de obsequio comienza a las 11 am y finaliza 24 horas después. ¿Vale? Las recompensas de inicio de sesión diaria se incluyen varias formas de moneda del juego, incluidos plot points, iridescent charts y rift fragments. ¿Vale? Para obtener más información, consultar los horarios completos de obsequio de vacaciones. Genial. ¡Wow! Mira todo lo que tenemos. Los regalitos. Bueno, el 25. Sentar todos los días. Retrato de un capítulo de asesinato. El invierno no es lo único que ha llegado a Deep by Dialect. The Portrait of a Mother's Chapter ha aterrizado oficialmente, presentando un nuevo killer, The Artist y un nuevo superviviente, Jonah Vásquez. El primer realm original en 19 meses. ¿19 meses? Es mucho, ¿eh? El Forsaken Boneyard también se abrió para todos los jugadores. Adéntrate en una pesadilla surrealista donde la tienta y la sangre se derraman libremente. Y recuerda tener cuidado con los cuervos. No se puede confiar en ellos. Por supuesto que no. En fin. Ah, filtros de Instagram. Esa temporada navideña. Eso significa que Duelve ha salido oficialmente del casillero. Con nuestro nuevo filtro de Instagram puedes seguir sus pasos cubiertos de nieve y ponerte las orejas de los elfos. ¡Qué guapo! Llegó el 1 de diciembre. Yo no lo voy a usar, pero mira. ¿Alguna vez quisiste controlar tu propio asesinato de los mortíferos cuerpos temibles? Estás de suerte. El asesino más nuevo de Deep by Dialect de Artis también recibirá su propio filtro de Instagram. Ajá. Tarjetas electrónicas de vacaciones. Desde asesinos sedientos de sangre hasta supervivientes altruistas, pocos pueden resistir el simple encanto de una tarjeta electrónica navideña. Preséntelo a sus amigos, familiares y seres queridos con un nuevo lote de tarjetas electrónicas con temas de DVD. Con rostros familiares y recién llegados como The Artist, Jona Vázquez y Micaela Reiz. Crea su propia tarjeta electrónica navideña a partir del 16 de diciembre. Con nuestro Dwight. Nuevas colecciones. Bueno, ventas de invierno. También tenemos... Mira, no está mal. También podría gustarte. ¡Yay! Pues espero que os haya gustado y que entréis a jugar. Un montón. Gracias por haber espectado y hasta luego. ¡Gracias!